El escritor catalán Juan Goytisolo ha fallecido este domingo a los 86 años. Uno de los últimos grandes literatos de la lengua española que recibió el premio Cervantes hace tres años, ha muerto en la ciudad marroquí de Marrakech, donde residía desde hace dos décadas. Era el autor de novelas como Juan sin tierra o Macbara, además de diversos reportajes periodísticos. Juan Goytisolo ya había sido hospitalizado varias veces en los últimos meses.